Atlético Ucaramanga comenzó con piederecho su participación en el segundo semestre. El conjunto Lopardo venció a Río Negro por la mínima diferencia y dejó ver una idea de juego que ilusiona a los hinchas. La anotación amarilla fue obra de Carlos Daniel Hidalgo. Sí, contentos porque se jugó un buen partido, porque se empezó sumando y debilidades ante un buen rival. Así que eso nos llena de ilusión, nos motiva mucho más a seguir por este buen camino. El debut de Baena, López y Gallego dejó ver un equipo agresivo en marca, inteligente con el balón y experimentado al momento de cuidar un resultado. La mano de Redín quedó en evidencia por el buen trato a la pelota. Buen balance, para el inicio, para lo que se venía trabajando, el buen balance. El grupo primero, la actitud que tuvo para afrontar el partido, el asimilar lo que se ha trabajado y después desarrollarlo dentro del campo. Ahora las intenciones de la nómina Leoparda se concentrarán en el compromiso del miércoles a las 3 de la tarde, donde será local en la cancha de Confenalco, recibiendo la visita de Bogotá Fútbol Club.